Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias por la interacción aquí en Gerencia para Todos. A través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hoy, haciendo conexión remota. Gracias también a nuestra analista internacional, Andrea Mantilla. Quien hizo todo el lobby necesario para esta conexión con el licenciado Juan Marromero. Un periodista muy destacado en televisión española que conduce el programa Emprende y Emprende Digital. Y Juan Marromero, queremos hablar en este bloque de la universalidad del emprendimiento y además de la unión natural que existe entre España, Venezuela e Iberoamérica. Y este tema de emprendimiento, cómo puede ayudarnos a todos. Además, ustedes están en Europa con un altísimo nivel de competitividad. Y la idea es que compartamos información con frecuencia con ustedes y con tu programa Emprende y Emprende Digital. Pues mira, ahí hay un tema que considero importante en cuanto a la presencia de Venezuela, de Latinoamérica y demás. Y es que el puente natural, el camino de entrada a Europa es España. Hay muchas empresas latinoamericanas que vienen y se instalan a España. Porque además, en Europa hay ayudas para las empresas latinoamericanas. No tienen que estar radicadas en España. Chile las está aprovechando. Creo que Argentina también. Panamá también está en proceso de aprovechar esa serie de ayudas. Que no se trata de que te den dinero a fondo perdido, sino de que te ayuden, te den formación. A lo mejor te den una cantidad de dinero, depende. Y sobre todo también, al final, de que ayuden a la internacionalización. Porque ¿qué es lo que quiere toda empresa que se crea? Internacionalizarse. ¿Cuál es el mercado en el que podemos mirar cómo se producen estos procesos de internacionalización? ¿Cómo se hacen los ensayos para que esto no fracase? Pues ese mercado es Israel. Israel tiene 8 millones de habitantes. Es una potencia turística, pero además es una potencia tecnológica. Cuando lanzan algo, ellos saben que no van a poder venderlo en Israel solo porque se mueren de hambre. Y entonces consiguen internacionalizarlo y que esos productos lleguen a todo el mundo. Bueno, pues eso es lo que tenemos que conseguir los españoles y los latinoamericanos. Si tenemos que aprender de los israelíes, aprendemos. Si tenemos que aprender de los americanos de Silicon Valley, pues aprendemos. Pero vamos a internacionalizarlos, a internacionalizarnos, porque al final estamos creando riqueza para nuestro país. Para Venezuela, para Latinoamérica en general, para España, para quien sea. Porque cada vez que creamos riqueza, ayudamos a la gente a salir adelante. Y eso es importante, porque el emprendedor no tiene que pensar solo en ganar mucho dinero, que está muy bien. Sino también en que parte de ese dinero revierta a la sociedad. Y eso es cuando tú te internacionalizas, es mucho más fácil. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan AXN Funtan En materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja.